Hoy finaliza la Feria de Cali Virtual en su edición número 63 con el gran concierto El Mundo le canta a Cali y Cali le canta al mundo que contará con un gran show en lugares representativos de la ciudad, además de contar con la participación de varios artistas de talla nacional e internacional. Es una apuesta por establecer un diálogo musical con los epicentros de la producción musical de la música afrolatina más importante del mundo, tendremos bandas situadas en Cuba, Nueva York y Puerto Rico y en nuestra ciudad en los cerros tutelares. En La Habana el maestro Alessander Abreu y su Habana de Primera, en Nueva York el sol de la música latina el maestro Eddie Palmieri y en Puerto Rico el bajo danzante el maestro Bobby Valentín. El Cerro de las Tres Cruces será otro de los sitios para llevar a cabo este gran espectáculo que contará con la presentación de artistas locales. En nuestra ciudad, en Cristo Rey, en una tarima imponente, con mucha creatividad, el majestuoso Grupo Nietzsche y la Mamba Negra, en las Tres Cruces, otro de nuestros cerros tutelares, estará Willy García, junto a Son 21, una orquesta del oriente de la ciudad que hace timba cubana, y en una terraza de un importante centro comercial de la ciudad está la All Star femenina acompañada de la orquesta La 16 del oriente de la ciudad. Es decir, un diálogo musical no es un concierto tradicional donde primero una orquesta y después la otra, sino que los músicos dialogan desde sus lugares. El concepto de este día es el autorreconocimiento de la caleñidad y que por medio de la música se buscará mostrar el lenguaje universal como eje comunicativo. Es válido mencionar que habrán presentaciones y material audiovisual de artistas de Cuba, Puerto Rico y Nueva York en el cierre de la Feria de Cali Virtual 2020.